Solo en el sexenio pasado, imagínense, el saqueo en el contrato de los gasoductos, al extremo de que además de pagar tarifas elevadísimas por el transporte del gas, los tubos a los 20 años no pasaban al gobierno, sino le quedaban a la empresa que había obtenido el contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México ¡Gracias!